Tengo el disfraz genial para el Halloween. ¿Qué hiciste? Se te mete la cola. ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos para que tengan el Asuntation de ropa china. ¿Cómo nos gusta? Aunque esto no sé si te va a gustar. ¡Ay, Dios santo! Epipanio, ¿cómo está chiquita de mi vida y de mi corazón? Oigan, así es. El día de hoy probaremos una nueva página china, ropa china, pero tengo un chin de sentimientos encontrados. Bueno, no, más bien de feos sentimientos. ¡Ay, Dios santo! Resulta que esta página se llama Lovely Wholesale... ¡Ay! Lovely Wholesale. ¡Oh, my goodness! My pronunciation is muy bad, 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 bad. Pero, pues, bueno. La página es esta y quiero decirte que me estuvieron mandando muchos, muchos correos y yo les decía, pues, que no. Porque yo había visto un video de una youtuber de fama internacional, ya sabes, you know. Y dije, ¡Ay, no! ¡Qué fea ropa! Pero después dije, bueno, a lo mejor ella tiene mal gusto. Y entonces dije, bueno, ok, voy a esculcar la página a ver qué encuentro. ¡Ay! Yo que voy entrando a la página, mi hijita, dije, ¡Santa Cachucha! ¿Pero qué es esto? Eran unos cuerpos así. ¡Ay! Dije, no. No, 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 no. Pero me insistieron tanto que dije, ok, algo voy a encontrar. Es como las tiendas, ya sabes, que dices, no hay nada, no hay nada. Y vas, escarbas, esculcas, esculcas, esculcas y encuentras. Pues mira, me puse a esculcar, 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 esculcar. Y según yo, según, había encontrado algo. ¡Qué cosas! Y entonces, pues bueno, te quiero contar que tenemos código de descuento. Si después de que termines de ver este video tienes ganas de comprar algo, pues utilízalo. Si no, pues no. Aquí te dejo el cupón que tenemos de descuento, pues porque ya sabes, para todo hay gustos y para todo, pues, hay amor. Ustedes siempre me dicen que en los videos de Chinchunchan, que Tere, es que todo para ti es perfecto, todo está bonito, pero en verdad no puedo decir algo feo de algo que está bonito y que me guste y que me voy a poner. Pero cuando hay algo que de plano, es que, ¿cómo les explico? Si yo te enseño este celular y te digo, está bien bonito, no está roto, jamás se me ha caído, está genial, y tú estás viendo que está roto, que ya se estrelló como 50 veces, que tiene la cara tú la partida, que está sucio, pues oye, me vas a decir, oye, Teresa, no seas mentirosa. Entonces, lo que se ve no se juzga. Ay, así que vamos a empezar, son poquitas cosas, pero pues, ay, Dios mío, santo de mi Petroni la vida. Y voy a empezar por este jumper que traigo puesto. Se ve demasiado fúnebre, definitivamente le tienes que abrir aquí, ponerte un collar revolucionario, brillante, así, con colores que resalten, no lo tengo yo aquí a la mano, pero pues un collar, mira, yo le haría esto, lo pondría así, te ves mejor, una ilusión óptica más así de calidad. Ay, Dios mío, la tela, no es una tela que tú digas, ay, tiene una caída espectacular, qué rica está la tela. No, no es una tela buena, es una tela, pues, económica, es una tela, no está tan peor, ay, mira, qué tiene aquí, está manchada, lo manché de maquillaje a lo mejor. Trae su elastiquito aquí, trae su cinto, queda bonito, esto, sí me voy a quedar con él, esto, sí, a lo mejor, me lo pongo, quizá, con otro cinto, un cinto, que le dé un contraste porque está muy negro, a lo mejor, con el cinto y unos tacones, unas botas, no lo sé, todavía, pero sí me voy a quedar con él, sí lo voy a utilizar, espérate, porque es la flor, hace mucho que no hablaba, ¿qué pasó? El caso, es que sí lo voy a utilizar, no es el más fino, que tú te puedas encontrar, ni es lo máximo, pero está utilizable, la neta, sí me lo voy a poner, sí me lo vas a ver, la tela, te digo, no es así de, ¡uh, qué cosa tan bonita! Pero, sí está bien, el precio, está demasiado bien, o sea, no te gastas ni 300 pesos, como 280 pesos, algo así, creo, y, por el precio, si te pones a ver, dices, pues está bien, por 280 pesos, que querías, que te dieran un lino irlandés, me quedó, está ya large, a lo mejor ya, lavándolo, le pongo mucho suavitel, ya queda bonito, y todo, ¿no? Ale pues, este, ahora te voy a enseñar, algo que, pues mira, estamos en época, de cercana a Halloween, y pues si no tienes un disfraz, yo tengo el disfraz genial, para el Halloween, ¿qué es esto? Oh my God, oh, un sarape, oh mira, con esto ya le levanta, con esto ya le levanta, ay Dios santo, de mi Petron y la vida, oh my God, my goodness, oh, como se dirán, oh my God, no, no, la manga está padre, la manga está moderna, está ancha, bombacha de acá, pero la tela, pues puede ser tela cortina, ahora bien, ya puesto, le puedes hacer muchas vueltas, ahí le ajustas muy bien la cintura, que se note, que muera de envidia la talía, te lo aprietas, y con unos tacones, ya ver qué más se le puede hacer, pero en realidad, yo te soy bien sincera, esto no lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar, porque no me gustó, la tela no es algo que tú digas, ay voy a andar rica, y me voy a ver linda, no, como para cuando te gusta, que yo, yo no voy a ir así a loxo, yo no voy así, mijita, asociérate, no me insistas, no, 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 aponte en paz, como, ay, para Halloween, algo voy a inventar con esto, a ver, qué podemos inventar, algún disfraz, llamativo, ay Dios santo, pues, es que, imagínate, esto fue lo mejorcito que encontré, tú imagínate, cómo estaba lo demás, no trae ni etiqueta, tampoco, no trae, no trae, yo creo que esto lo hizo una costurera, una costurera china, pero creo que lo pedí en talla large, no puedo decirte que se ve genial, a lo mejor a ti te va a gustar, no, pero a mí, yo sí digo, pues no, tengo cosas más favorables, es lo que te digo, ahora, yo ya me había pedido, este tipo de pantalones, que a mí se me hacen muy padres, que son altos, de arriba, y que son muy favorables, si tú eres acinturada, y demás, y encontré un pantalón azul, que se veía bien bonito, con el mismo estilo, y dije, wow, lo voy a probar, el color azul de la foto, estaba lo máximo, pero cuando llegó, y vi este color azul, dije, ay no, ay no, que es, hiperventilé, oh cielos, si lo ves un poco arrugado, es que cuando llegaron las cosas, dije, ay no, que feo, que feo, que feo, y lo aventé, se arrugó, no venían arrugados, venían perfectamente bien envueltos, todo venía perfecto, este lo pedí también en talla large, ahora no hay nada, en ninguna prenda, que venga la marca, Lovely Hulsale, no hay nada, que, o sea, no gastan en etiquetas ellos, pues no, los precios, te digo, son accesibles, hay de todo, pero, mira, se está deshilachando, lo que te digo, como te lo enseño, sin deshilachar, pues no hay manera, es así, y a la modelo, se le veía, tan bonito, mira, ay, mira, oh my goodness, bueno, pues sí, se está deshilachando un poco, y el problema aquí, es que, si le corto, se va a ir, uy, sí, se está yendo, uy, sí, y acá también, mira, bueno, este sí se salió, está ya large, y está chico, se te mete la cola, sí, o sea, se te jala de la colita, mijita, y si lo hubiera pedido, o sea, y lo pedí hace mucho, porque sí se tardó en llegar bastante, no me acuerdo cuánto, pero sí se tardó un mes, o más de un mes, sí, sí, se tardó bastantito, la tela no está tan chafa, eh, te voy a ser sincera, la tela no está chafa, está bien, pero, no me gustó el color, pues no es un pantalón que yo vaya a usar, o sea, no me gusta este color, y tengo pantalones más finos, chinos, que esto, y como pensé, y supe que se iba a tardar un poquito en llegar, pues yo dije, Teresa, déjame hago el pelito para acá, pide un saco, ya ves que se están usando mucho los blazers, todo este tipo de cosas, y yo pedí un saco negro, es un saco demasiado delgadito, muy delgadito, que está perfecto para el clima en donde yo vivo, lo que pasa es que se ve feo, o sea, no se ve finamente cortado, no se ve con forma, se ve barato, pues, por ejemplo, yo he comprado chalecos en otra tienda, ya sabes, sí, también de Shein, y tienen una forma, una tela y una calidad muy buena, y esta sí, se nota la, la diferencia, pues, es lo que yo quería comparar, muy, muy delgadito, mira, pero muy sin forma, muy sin chiste, trae aquí unas, mira, hasta las, ven, hasta acá, te voy a enseñar, las bolsas que trae aquí, o sea, son como de gabardina, así como ya sabes, no son unas bolsitas estéticamente coquetas, simpáticas y geniales, son unas bolsas ahí que le pusieron, así como de bata de laboratorio, así se me hace, una bata de laboratorio, hasta de cuenta, le hubieran hecho blanca, ya se cuenta una bata de laboratorio, de esas que compré a la plebita, no fuimos al búlbore, y pifan a comprarle una, así, a lo mejor también, es que está grande, lo pedí en talla large, pero pues también no sabía, no tenía idea de las tallas, ahora hay algo que me llamó muchísimo la atención, esta página también tiene hasta abajo, reviews, si se dice así, reviews, ay, tienen los reviews ahí abajo, y yo me metí en cada cosa, y tenía unas reseñas, mejor le digo así, para no errarla, bien buenas, la gente estaba encantada, great, great, woo, woo, no, yo me los imaginaba así de, oh, yes, cómo les pudo gustar, eso me preocupa, no, no confíes en la gente, ya, no se puede confiar en nadie, que cosas, tenían muy buenos puntos, pero, pues, creo que, tenemos diferentes gustos, eso es lo que pasó, entonces, pues bueno, estas tres cosas, definitivamente no las voy a utilizar, pero este jumper, sí, después de grabar este video, dije, Teresa, no es posible que tú hables tan mal de las personas, que te mandan ropa, y entonces, me metí de nuevo a la página, y no van a creer lo que encontré, dos cosas que yo tengo de otra tienda, que ustedes ya saben cuáles son, y no voy a decir, no, no insistan, asosciéguense, las encontré en esta página, una de ellas, es un suéter, es un suéter, que en la otra página, ya no está, y aquí, lo encontré, a 50 pesos, lo pueden creer, 50 pesos, repudirme, ya no puedo hablar, así que, en resumen, en este tipo de páginas, aplica también el refrán, del que busca, encuentra, pero yo encontré muy mal, esta vez, que eso atá, pero bueno, este es el merequetengue, recuerda que tenemos cupón de descuento, bien lindos, y pues, espérame la flor otra vez, mande, ay, bueno, pues gracias, por haberme mandado, estas prendas, para probarla, así que, cuéntame, que te parecieron estas cosas, dame tu opinión, me encantaría saberla, aquí abajito, en los comentarios, y si tú has comprado en esta tienda, y has encontrado cosas de calidad, me encantaría, en verdad, que me lo dijeras, porque a lo mejor, soy muy suata para escoger, y ya sabes, yo siempre escojo todo mal, pero bueno, pienso las cosas, no, también las pienso mal, Epifano, para qué digo mentiras, verdad, pero bueno, espero que te hayas divertido, con este video, yo les mando muchísimos besos, recuerden suscribirse, regalarme una manita arriba, y seguirme en todas mis redes sociales, porque en Instagram, próximamente, tendremos un sorteo muy sensual, y si, si es de ropa, pero esto no, ahora que si quieren, que se los regalen, no, como les voy a regalar esto, no, les regalo cosas buenas, ale pues, yo les mando muchísimos besos, Epifanio, ay, a, ron, y, y, Gracias por ver el video.